Today we will learn the word. Leer. 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 Examples. Prefiero los libros de tapas blandas porque son más fáciles de leer en la cama. Prefiero los libros de tapas blandas porque son más fáciles de leer en la cama. El siguiente capítulo que vamos a leer es muy significado. El siguiente capítulo que vamos a leer es muy significado. El siguiente capítulo que vamos a leer es muy significado. ¿Quién estaría autorizado a leer mis cartas de amor? ¿Quién estaría autorizado a leer mis cartas de amor? Así que me gustaría leer sus notas en voz alta. Therefore, I would like to read out his notes. El siguiente capítulo. Gracias por ver el video.